Y luego agarré su guitarra y la estrellé contra el escenario. ¿Se rompió? ¡Por supuesto que se rompió! ¿Hubiese visto la cara de Joel? Ah, no, pero mejor fue la cara de la huachapita esa. ¿Y sabe lo que me dijo la muy atrevida? En este preciso momento vas a una tienda y le compras una guitarra nueva. ¿Puedes creerlo? Hay tanta desubicada suelta. Sí, pero qué bueno que se la estrellé contra el escenario. A ver si ahora por fin me deja en paz. Lo dudo, Fer. Sabes perfectamente cómo es él. Yo en tu lugar se lo hubiese roto en la cabeza. Es cierto, tienes razón. Qué tonta, ¿cómo no lo hice? Fer, te cuento. Ya no estoy saliendo con Álvaro. Ay, es un inmaduro, me sale con cada cuento. Pero no te queme. Joel es terco como la mula. Seguramente va a seguir fregando y fregando y fregando como siempre. Ya, olvídate de él. Bueno, te estaba contando que ya no estoy con Álvaro. Y no sabes quién me llamó. Y este chico es... Tienes razón. Le hubiese roto la guitarra en la cabeza. Bueno, no importa. Igual ya la destrocé. Ya, olvídate, no lo hiciste. Ya, ya fue. Bueno, te estaba contando que este chico que me llamó es un actor. Tú lo conoces, vive con raza de... Pero te juro, te juro que si me vuelve a cantar, Fernanda ya fuiste, le meto un puñete. ¡Ah! ¿Y sabe lo que me dijo la huachapita esa? En este preciso momento vas a comprarle una guitarra nueva. ¿Puedes creerlo? Los dos son tal para cual. Igualados, igualados de lo peor. Pero qué bien que le rompí la guitarra. Por ocasiones ya me tenían harta. Pero te juro que si se compra otra guitarra, se la vuelvo a romper. Pero ahora sí en la cabeza. Porque a mí nadie me agarra de tonta. ¿Qué pasa, chicas? Hola, señora Francesca. Mía, ¿cómo estás? Después de tanto tiempo. Me contaron que estás saliendo con Alvarito Dama, el sobrino de Álvaro, ¿es verdad? Eh, estaba, pero ya no. ¿Ah, por qué? La relación no funcionó. Pero ahora estoy saliendo con un actor. ¿Qué? ¿Estás saliendo con un actor? ¿Y por qué no me dijiste nada, mía? Donita, ¿por qué? ¡Oh, Nicolás, suéltame! Te adoro. Ya, ya sé, ya lo sé, ya lo sé, suéltame. Tanto cariño solo puede significar una cosa. ¿Quiere plata? Ay, yo no soy convenido como tú, enana. Esto es una muestra de agradecimiento. ¿Agradecimiento? Ah, ya, ya. Adivina a quién se va a Hawái, monga. ¿Le regalaste un viaje a Hawái? Como a él le gustan tanto las olas. Entonces a mí mínimo me mandarás a Europa, ¿no? A ti ya te mandé a Boston. Sí, pero para alejar me dejó él. Hablando de ese individuo, les conté lo que le hice. ¿No? Ahí va otra vez. Estábamos Mike y yo saliendo de la casa, muy tranquilos como siempre, cuando de pronto íbamos a jugar en el escenario. Nos invitó al estrado, ¿pueden creerlo? Entonces yo le dije que era inmueble. Y empezó a cantar, Fernanda, ya fuiste, ya fuiste. Me subí al escenario, agarré su guitarra y se la rompí, se la rompí, se la rompí.